Bueno, la verdad que la búsqueda siempre va a ser difícil, hay que ser constante. Yo he conocido personas que no creen en nada, y hay personas que creen en todo. Pero yo siempre les digo algo, siempre tienen que vivir la experiencia. O sea, tienen que, por ejemplo, si les gusta mucho esto, o si tienen el interés, si comienzan con esto, por favor hacerlo de forma segura. Quizás acompañado con algún amigo, a los exploradores, les digo, vivan la experiencia. Si ya tienen esa experiencia, vivir la experiencia solo. Yo lo hice así por mucho tiempo, que visitaba lugares acompañados, y después yo dije un día, quiero sentir miedo, quiero sentir algo más allá, y me metí al cementerio de noche. Y fue ahí cuando experimenté el miedo, pero también la sugestión, que es muy importante dentro de todo esto, y cómo se proyectan también los miedos de uno en una simple hoja que caiga, el ladrido de un perro, no sé, cualquier cosa. Pero tienen que vivir sí o sí una experiencia por sí solos, en algún lugar, obviamente con los permisos correspondientes, o con la seguridad necesaria. Pero, por favor, tienen que, por una vez en la vida, vivir una experiencia así, de noche en algún lugar, y verán las cosas que se representan en todo eso. Ya después viene el tema de las cámaras, si tienes suerte puedes grabar o captar una psicofonía. Yo no soy mucho de utilizar, por ejemplo, equipos para captar magnetismo, o esto, Spirit Box. No, no soy mucho, pero me gusta que la gente viva la experiencia por sí sola, y con lo que tenga de frente, o sea, un celular te va a servir para grabar una nota, y para poder captar alguna psicofonía. Yo creo que lo más importante es poder hacer las preguntas correspondientes en cada lugar, y con la protección correcta. Hace muy poco yo hice un video con un ex brujo, y también vivimos cosas bastante extrañas en un cementerio de mascota. Estábamos hablando de eso, y luego, posterior a pasar unos días, y hubo una noticia de una mujer que se había sepultado a su hijo en un cementerio de mascota. Así que yo creo que son lugares muy cargados para la brujería, para todas estas cosas así. Yo creo que ese es el miedo más grande que a mí me da, por ejemplo, explorar. No encontrarme con un fantasma, porque para mí sería ideal tener un material así y poder demostrar, sino que, por ejemplo, encontrar a una persona en un lugar raro haciendo cosas raras. Y me ha pasado un par de veces encontrar en la noche, en los cementerios específicamente, gente haciendo cosas que uno en ese momento lo descoloca. O sea, no tienes como una reacción, ¿qué puedo hacer? Corro, le pregunto qué está haciendo, o simplemente me quedo ahí. Eso es peligroso y es raro, es raro de sentir.